Y me queda la pantalla bien limpia, así todos los vemos bien. Lo primero que les voy a pedir es, vamos a hacer un juego dentro de unos minutos en la charla, que agarren una hojita, una birome, y cuando vamos a tocar el tema de los tips, estaría bueno que nos anotemos cuál de esos tips estamos cumpliendo, cuáles no, y qué porcentaje. Así que, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de nada, mil gracias, y gracias por este tiempo. La cuarentena nos hace formar, nos hace participar, nos hace estar en grupos, y nos hace algo muy importante que es empezar a unir y empezar a entendernos, a comprender entre todos. Lo que es clave es entender que desde el primer día no podemos ser los mismos que éramos antes. Es un panorama completamente diferente, hay que aprender a mirar todo con otra perspectiva. Justamente el título, como pueden leer, cómo entraste en la crisis y no es la forma de salir de ella, nos lleva a un cambio. Significa eso, un cambio. Nos está señalando. Vamos a comprender primero, antes que nada, dónde estamos, qué es la crisis. Es una crisis que nunca la vivimos. Si uno se pone a preguntar cuántas veces escuchamos de nuestros padres que estuvieron un mes sin trabajar porque un gobierno lo dispuso por una medida de salud. No lo escuchamos. Yo no lo viví. Imagino que muchos de ustedes tampoco. Entonces es algo nuevo, es algo que nos deja mucha incertidumbre. Decimos que la crisis es transversal porque abarca a todos los sectores productivos. Eterios, sociales, económicos, religiosos, a todos los países. Es una crisis de tiempo, porque no sabemos cuánto va a tardar. Es una crisis que nos da incertidumbre. No sabemos el futuro. Y justamente es una crisis de presente y de futuro, como recién decíamos. La tenemos ya, pero no sabemos bien. Es paso a paso y hasta las medidas que nos dan son paso a paso y se cambian constantemente. Tiene un cambio muy, pero muy abrupto de las decisiones de todos lados. Y cada país seguía. Entonces empezamos a leer, mirá lo que hace Suecia, mirá lo que hace Argentina, mirá lo que hace Chile, mirá lo que hace Colombia, Ecuador, Perú. Mirá qué están haciendo Uruguay, volvemos. Mirá cómo le fue a España, mirá a Italia. No, empezó en enero. No, empezó en noviembre, diciembre. Y no tiene manuales. Esta crisis no tiene manuales. No sabemos nada de esta crisis. Porque no es solamente una crisis económica, es una crisis, porque las crisis económicas podemos salir a la calle, podemos trabajar y la podemos pelear. Sin embargo, esta crisis, que además es económica, o sea, trae perjuicios económicos, es una crisis que no tiene ningún tipo de manual. Vamos 90 días. En esos 90 días, sabemos que hay aproximadamente 2.800.000 casos en el mundo, hay 200.000 muertos, tiene una tasa de muertos, de letalidad del 7%, y en 90 días tiene más muertes que la guerra de Afganistán, que tuvo 150 según cifras oficiales. Ahora, no vemos ningún derrumbe, no vemos casas tiradas abajo, no vemos como si fuera un terremoto, no lo vemos. Sí vemos los camiones, la policía, lo que vemos en la tele, las noticias, cómo nos bombardean. Pero en el día a día hablamos con amigos, hablamos con familiares, sabemos que muchos están bien. Bueno, nos lleva a no entender y no comprender bien la situación. Vamos a unas cifras que nos van a llamar la atención, y obviamente que nos van a deprimir. Se dicen que en el momento que estemos empezando a vender o saliendo a la calle, vamos a vender un 70% menos, si somos muy optimistas. Se dice también que el 20% al 30% de las ópticas no va a resistir, lo mismo que en otras industrias. ¿Y esto qué nos lleva también? A un dólar completamente inestable. Vivimos en una región donde el dólar manda en muchas cosas. Ejemplo, las lentes, las micas o las lunas, depende del país, son en dólares. Y esto es cómo actuamos, cómo lo vemos. Sigo mi inercia, me despierto, voy a la óptica, voy a mi consultorio, y sigo como si nada pasó. Está todo bien, sigo igual, me preocupo, me pongo mal, no sé para dónde salir, he vado haciendo panes. Porque la verdad es que, a ver, si tiene algo bueno esta cuarentena, es que todos aprendimos mucho de cocina, aprendimos a hacer panes, pizza, nos pasamos recetas, nos vivimos pasando un montón de recetas de todo tipo, ya cocinamos harina, y es más, a más de uno se le pasó, por la cabeza, no quiero estar acá, no quiero estar acá, quiero ponerme un bar en la playa, y ponerme a cocinar todo lo que aprendí. Pero tenemos un problema, no podemos salir a la playa, no podemos salir a ningún lado. Me torturo pensando en eso, ¿qué hago? ¿qué va a pasar? ¿voy a poder pagar el colegio de mis hijos? ¿voy a poder pagar esto? ¿voy a pagar la cuota? ¿voy a pagar el empleado? ¿voy a poder pagar el negocio? ¿me van a poder pagar? Me encierro, me largo a llorar, salgo de llorar, empiezo a rezar, Dios, por favor, ayúdame, no, Mahoma, por favor, alá, empiezo a rezar a todo el mundo, parientes, que ya se fueron, a todo el mundo, y me pongo a verte, Netflix, me veo una serie, dos, me veo los, de vuelta, todos los capítulos, todas las temporadas, en un día, no duermo, pero la veo, paso a otra, y nos vamos recomendando, además de ser buenos cocineros, ahora nos vamos recomendando buenas series. Las mejores frases, fueron, en tiempo de guerra, y una de esas frases dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante, que el conocimiento, lo dijo Einstein, y es buenísima la frase, pero, no tenemos, ni la imaginación, ni el cerebro, de este, pero la frase es muy buena, y nos da miedo, pues, en la que dijo este señor, no podemos llegar hasta ahí. Lo único que sabemos, es que, vamos a tener un impacto, lo vamos a recibir, no podemos salir sin el impacto, sin la trompada, no podemos salir sin el golpe, pero queremos, que sea el menor impacto posible. Eso es lo que queremos para nuestro negocio. Ahora, hay tres pecados, que no tenemos que hacer, y uno es, no ver la crisis. No, bueno, pero, mirá, la crisis no es tan así, se mueren, más personas por gripe, si tomamos los pacientes, que ahora se mueren por infarto, y claro, por el estrés, ni hablar, internar, no la estoy viendo. No comprendo lo que es la crisis. Y nos paralizamos, porque el miedo, nos lleva a paralizarnos. La inseguridad, trae miedo, el miedo nos paraliza. Y esto lo vamos a escuchar varias veces. Ahora, podemos prepararnos, para surfear esta ola, este tsunami, y salir lo mejor posible, no quiere decir que no tengamos golpes, lo mejor posible, comprenderla, que es una crisis que abarca a todos, a todos. No es que, una crisis puntual, a partir de ahora, todos, todos ven bien. Ay, por Dios, ataca a oftalmó, los optómetros, los ópticos, contactólogos, Dios. No, 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 no es, es una crisis que abarca a un sector, metalúrgico, industriales, no, no, es a todos. Y a todas las edades. No van los niños al colegio, los ancianos no pueden salir, las personas no van a trabajar. Y eso significa, pagar menos impuestos, recogar menos plata, la nación, los municipios, tienen menos dinero. Entonces empieza un problema muy grande. Ahora, vamos a los tips. Y esto sí quiero que lo anoten. Quiero que agarren un papel, quiero que agarren una lapicera, una biroma, un bolígrafo, no sé cómo lo llamarán, un lápiz. Que no coma lácteos, no huevos, no frutos secos por 10 días. Bien. No sé quién habló, pero lo voy a anotar. Muchas gracias. Así es. Entonces, vamos a anotar, vamos a agarrar una hoja, y vamos a poner, si lo estamos haciendo, o si lo empezamos a pensar, o si lo vamos a hacer, si no lo estamos haciendo, y si lo estamos haciendo, qué porcentaje estamos haciendo de estos tips. Y escriban al costado unas palabritas. Ejemplo, reducir gastos, ahora vamos a ver qué es. ¿Bien? Pero reducir gastos. Los mayores gastos que genera nuestro negocio. Y si eso va a influir en nuestras ventas, o no. Si va a repercutir en nuestras ventas. Os puedo decir, el mayor gasto es mi empleado. Bien. ¿Repercute en mis ventas? Y antes entraban 50, ahora entra en 20. Bueno. Pero, ojo. ¿El empleado me ayuda a vender más? Sí. ¿Es un empleado que lo fui capacitando? Sí. ¿Es un empleado que cuando salga de la crisis me sirve? Sí. ¿Es un empleado que si tomo ese tipo de decisiones voy a tener que poner un dinero que tal vez no lo tenga? También. O sea, tengo que analizar muchos, muchas cosas. No es el tomar. Puedo decir, bueno, no pongo la luz. Pero nadie ve quién tiene óptica. ¿En dónde está el mayor gasto? ¿Lo fui analizando? ¿Fui marcando? ¿Y cuáles pueden interferir y repercutir en mis ventas? El segundo tip es de comunicación a bajo costo. ¿Sí? Yo no tengo el dinero para poner publicidad en la televisión. No puedo agarrar y gastar millones en una campaña porque estoy en crisis, porque no tengo dinero, porque no sé cuánto va a durar la crisis. ¿Qué hago con el dinero? Empiezo a comunicación con bajo costo y me pongo a pensar, ¿los niños van al colegio? No. ¿Qué hacen los niños? Aprende por medio de su computadora, de su PC, de su notebook. Entonces, si hacen eso, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo comunicar con el padre para hacerle un pequeño video mandándole de lo que es el filtro BlueBlock, BlueLight, o como algunos lo llaman, o formas diferentes, BlueProtect, Prevencia? O sea, ¿cómo podía ser para llegar con ellos? ¿Tengo personas ancianas que no pueden venir a mi local? Bueno, ¿cómo puedo llegar a través de esa comunicación? Tengo personas de 50 años, prévitas iniciales, 45 años, bueno, ¿cómo puedo llegar a comentarles que existe lo que es un ocupacional? No tenía tiempo antes. Si a algo nos estábamos quejando todo este tiempo, es que no teníamos tiempo. ¿Pero por qué no teníamos tiempo? Porque empezamos, nos levantamos a la mañana, somos optómetros, somos ópticos, somos contactólogos, llegamos a nuestro local, lo abrimos y ahí tenemos que empezar a hacer la vidriera, la parte contable, capacitar a nuestros empleados, al personal, poner en orden, hacer la parte de gestión, llamar al contador, llamar al proveedor, atender a los proveedores, atender a los pacientes, reconfirmar turnos. No tenemos tiempo porque nos levantamos con una idea y terminamos haciendo 20.000 cosas. Entonces, cambia absolutamente nuestra manera ahora de pensar. Cambiamos, somos otro. esta pandemia nos tiene que enseñar a actuar de diferente manera. Entonces, la comunicación de bajo costo es, sabemos utilizar las redes sociales, no, ¿sabes qué? Nunca utilicé, listo, curso. Ah, no, curso no, pero ¿sabes qué? Tengo un hijo, tengo un sobrino, tengo mi hermano, tengo un tío, listo, ayúdame, ayúdame a comunicar, tengo que hacer un video, filmame, filmame y yo voy a empezar a hablar, no me es justo, va de vuelta, mandáselo a todos mis clientes, ¿quiénes tengo? Tata, tengo base de datos, tengo la base de datos, fundamental, tienen base de datos, está completa, está bien, tienen mail, tienen el whatsapp, tienen todos esos datos, bien, podemos seguir. No lo tienen, empiecen a llamar, busquen la base de datos, conocer muy bien a mi cliente y conocer la competencia, muchas veces creemos que lo único que nos importa es conocer a tu cliente, sí, los conozco a todos, viene Dorita, viene Alberto, Juan, viene la esposa de Juan, y vos decís, no, 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 pará, pará, conocer a los clientes no significa conocerlos de esa manera, es conocer, vos sabés qué es lo que te compran, sabés cuánto te compran, hiciste un análisis, cuántas personas mayores de 60 años van a tu negocio, cuántas personas consumen progresivos, cuántas personas consumen tratamiento de valor agregado, cuántas personas son niños, los conocemos, sabemos cuál es el porcentaje que vienen, porque tenemos un problema, si mi óptica tiene la mayoría de las personas mayores, estoy en un problema ahora, no lo van a dejar salir a la calle por un tiempo largo, entonces tengo que ver la manera de llegar a ellos, si son niños, no están yendo al colegio, tengo que comunicarme con sus padres, tengo que ver la manera y ver cómo los pueden traer, tengo que analizar y conocer a la competencia, hay un dicho mafioso que es, conoce a tus amigos pero más conoce a tus enemigos, y es muy cierto, uno tiene que meterse en todas las redes sociales de su competencia, ver lo que están haciendo, ver lo que están publicando, los precios que tienen, yo tengo que hacer un análisis de dónde estoy parado, más allá de cómo veo mi mercado, nuestro cliente sabemos que va a estar confinado, va a estar adentro de su casa, algunos salen muy a poco y otros van a estar mayor tiempo, cuánto repercute, cuál es el cliente que más me consume, y si ese cliente no lo puedo ver, por cuál lo puedo reemplazar por un tiempo, necesito vender, la vidrera útil con horarios, calcomanías de este lugar es seguro, está limpio, se desinfecta cada hora, potenciales clientes, cuáles son, como decía recién lo de los niños, tiene un paciente, tiene tres niños, listo, le mando un mensaje, sabes que existen los filtros, bla, 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 comprándole dos anteojos, el tercero va sin cargo, puede ir con graduación o neutro, pero ideal es para que tus hijos, bla, 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 manejar las redes sociales, y vuelvo a decir que si no sabemos manejar las redes sociales, pidamos ayuda, hagamos cursos, contratemos especialistas, tengamos la oportunidad de contratar gente que sabe, nos va a dar muy buen resultado, que maneje el mailing, los mensajes de texto, whatsapp, todas las redes sociales, imágenes, nos lleva mucho tiempo, van a querer hacerlo durante un día y después cuando empiecen van a tener otros problemas y lo van a dejar, nombren a alguien tal vez, a alguien dentro del local que se encargue. ¿Cómo lo atiendo para evitar contagios? ¿Qué hago? Tengo el trapo apenas entra, desinfecto los anteojos, sencillo, le digo al paciente, mire, elija, señáleme los anteojos, los 10 anteojos, los 5, lo que más le gustaron, los ponemos en una bacha o en un recipiente, los coloco ahí, los limpio delante de él, los desinfecto, alcohol diluido, trapitos con ciertos detergentes, se los muestra al paciente y va a ver que todo está y le digo, mire, cada hora y nos tomamos la temperatura cada hora o cada dos horas y lo anotamos en este registro y le voy comentando, el paciente necesita seguridad, comunicación y contención, viene una persona que está vapuleada, viene una persona que está golpeada, viene una persona que escucha todo el día cuántas muertes hay en España, ¿sabe cuántas muertes hay en España? Más que cuánto tiene dentro de su heladera, conoce exactamente todo lo que le pasó a todas las familias de Italia, conoce cómo va el coronavirus, te va diciendo minuto a minuto, estamos uno más, cinco más, diez más, cinco, y te va tirando todos los datos y están bombardeados. Entonces tenemos que contenerlo, tenemos que sentir en un ambiente seguro, escucharlo, mirarlo, demostrarle que ese lugar es muy seguro para él. ser flexibles. En verdad todo cambia todo el tiempo, las reglas de juego cambian. Entonces están en constantemente podés abrir a la mañana, podés abrir todo el día, no, son 20 horas a la semana, todo el tiempo están cambiando y hay que aceptarla. Justamente no tenemos que ser rígidos, tenemos que pensar que si los niños no vuelven al colegio y nosotros todos los meses comprábamos antiguos para niños o cada dos meses, sabemos que no están los niños en la calle. Entonces tenemos que saber dónde tenemos que invertir y dónde no. Cuando hablábamos anteriormente de los gastos, uno de los gastos más grandes que tiene la óptica es el sobrestock. ¿Bien? Es comprar anteojos y tener anteojos guardados y gastas guardadas y guardadas y guardadas y guardadas. Empiecen a hacer un inventario, ¿qué es lo que tienen? Una pequeña auditoría de lo que tienen dentro de su local. Aportar valor y esto es fundamental. ¿Sabes en qué nos diferenciamos? ¿Yo en qué me diferencio? Adapto esclerocorneales, soy hago consultas, hago pediatría, hago ¿en dónde soy bueno? Excelente vendiendo progresivos, ¿en dónde soy bueno? Y eso lo tengo que hacer notar en todo tiempo. Títulos lo tienen que ver, uno tiene que resaltar su valor agregado. Punto número 6. Hasta ahora en todos los tips pongan cuáles fueron haciendo, cuáles no y qué porcentaje. El número 6, pequeñas acciones, grandes cambios. ¿Qué hay hay algo que no tenemos hoy en día? Dinero para invertir y el dinero si lo tenemos nos da miedo invertir. No hay que hacer grandes cosas, voy a tirar abajo todo mi local, hago una nueva vidrera, tiro todos los muebles, compro muebles nuevos, saco todas las máquinas, compro máquinas nuevas. ¡No! No, 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 es pequeñas acciones, grandes cambios. Cambiamos los escritorios del lugar, cambiamos alguna cosita, pintamos, cambiamos unas cosas del escritorio, alguna silla, pequeños cambios. La persona que entra a nuestro local tiene que ver que hubo un cambio, que alguien está bien, que alguien está mejor. ¡Ay, mirá lo que hicieron, la pintaron! La persona viene mal, está buscando entrar en un lugar donde se sienta mejor. En los casinos se tiran justamente perfumes que son para bebés, en ciertos lugares, en la mesa de blackjack, en donde más se juega plata. ¿Pero por qué lo hacen? Porque a la persona le gusta, el olor lo hace sentir joven y cuando se siente joven le gusta arreglarse más. Pero nosotros tenemos que cuidar también ese local en todo aspecto, limpieza, olores, ver pequeños cambios, que lo note esos cambios, no hace falta invertir millones. Modificar las funciones. Cuando hablamos de modificar las funciones, es qué rol van a ocupar ahora nuestros empleados. El empleado va a tener que hacer nuevas funciones, además de limpiar, desinfectar, va a tener que juntar bases de datos, va a tener que llamar a nuestros clientes, va a tener que lograr una empatía mayor. Las funciones van a ser diferentes, antes venía, se sentaba, hacía su tarea, no, ahora va a tener que limpiar todo, limpiar la manija de cada hora, estar pulcros, tomarse la temperatura, llamar a nuestros clientes, ver cómo se completa base de datos, qué grupo etario encajan, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos, lo vamos a tener que hacer. Las grandes cadenas de ropa o de vestimenta y los grandes locales llevan un checklist. La verdad que las ópticas son muy pocos, pero muy, muy poco el porcentaje que lo hacen y en estos tiempos es fundamental. Porque nosotros empezamos a armar una hoja, una lista donde vamos a tener que anotar las funciones que vamos a realizar. Limpieza, si están todos los antejos, si están en orden, si la vidrera está bien, si las luces funcionan bien, si el stock de gafas está bien, si el stock, no, pero ¿sabes qué? Yo me lo hago. No, 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 en una hoja. Checklist. Anoten. Todos los días. Hay un protocolo. Se anota. ¿Cómo tiene que estar? Un tilde. Esto también nos va a servir para crear un protocolo. Y el protocolo tiene que ser un protocolo de atención. Y son muy pocas ópticas las que tienen protocolo de atención. Entra el cliente, tenemos que decirle esto, le tenemos que ofrecer esto, le tenemos que mostrar la seguridad, le tenemos que hacer notar que el trapo de piso tiene lavandina diluida, que lo que tenemos es frasquito con alcohol diluido, que para limpiarse o para lo que sea, le vamos a regalar un frasquito de alcohol diluido, le vamos a regalar un frasquito chiquitito de alcohol en gel, le vamos a regalar, ya tenemos otros presentes que el líquido para limpiar los anteojitos, nada más. o sea, estamos cuidando a nuestro paciente, vamos a tener que armar workshop donde estamos con nuestros vendedores, vamos a tener que hablar, que vieron cada uno, como lo notaron, porque es una experiencia nueva, que dijimos al principio, no hay manual para el coronavirus, para justamente para esta pandemia, hay de un montón de manuales de cómo podemos proceder, pero no hay cómo, cuántas ventas vamos a tener, qué tamaño va a ir, qué golpe vamos a tener, cómo vamos a salir de esta crisis. Punto número 9, sistema de gestión. El sistema de gestión, y tengo que aclarar algo, no es nada más que una ficha de pacientes, no es eso. Si tienen eso nada más, piensen en un futuro, en tener algo mejor, ¿por qué? Porque el sistema de gestión, en este caso, nos sacaría justamente el porcentaje de personas del grupo etario, cuál es el consumo de cada uno, qué porcentaje tenemos, qué valor agregado, cuál es el pique promedio, vamos a ver un montón de datos, qué cantidad de productos vendía, qué porcentaje, qué días eran los de mayor venta, ¿por qué? Porque si a mí me dicen abrí 20 horas semanales y los días miércoles eran mis días de mayor venta, voy a decir, bueno, para el día 20 yo lo tengo que tener abierto, prefiero no trabajar X días que eran mis días bajos. ¿Cuántas operaciones por hora? ¿Vendo más a la mañana o a la tarde? No, para mí yo vendo mucho más a la tarde. ¿En serio cuánto? No, no sé, pero estoy segura porque mi paciente viene a la tarde y vos vas a qué hora? Yo voy a la tarde, mi empleado va a la mañana. Ah, buenísimo. O sea, no tenemos un registro. ¿Cuánto es mi pique promedio diario? Necesitamos conocer eso. ¿Quién nos da eso? En dos minutos, cinco minutos, diez minutos, un buen sistema de gestión hasta nos puede tirar indicadores. Tip número diez. Vendemos seguridad y tenemos que empezar a vender seguridad. Siempre que entra un paciente o un cliente comentarle lo que estamos haciendo. Lo que les decía antes, desinfecté, tengo el trapo en el piso, lo cambio seguido, tengo los antiguos que están todos desinfectados, elija, no se ponga ninguno, pásenmelo, ya están todos desinfectados, pero se lo vuelve a desinfectar adelante de usted. Fíjese los horarios de la puerta, ahí lo vio el calco, bueno, nosotros todas las horas viene la persona, perdón, limpia la manijita, de vuelta. Entra con barbijo, por favor, use barbijo, tengo otro barbijo, señora, no puede estar sin barbijo, tome uno. es vamos a cambiar. Entra el paciente, abro, le ponemos gel en la mano, nos ponemos nosotros. Hacemos notar la seguridad. El paciente se tiene que sentir seguro. Otro punto que no lo solíamos hacer o lo hacíamos muy poco, pero en época de crisis, se los recomiendo. son alianzas estratégicas, ya sea con colegas, ya sea con empresas, si tienen una óptica o dos ópticas, traten de juntarse con otras colegas en diferentes puntos, creen una página, traten de ver qué precios tenés vos, qué precios tengo yo, por lo menos creamos algo entre todos y además lo que hacemos de bueno es comprar la mercadería a menor costo porque comprando bien podemos vender bien, el margen va a ser diferente, vamos a ganar ahí. Tengo una óptica y compro 50 lunas, micas de CR39 o CR orgánico con antirreflejo, bueno, qué precio tiene y como yo compraba 50 me hacían 3 dólares y medio el de antirreflejo, ah bueno, y si compras 200 y ahí me lo dejan en 3 dólares, ajá, y si compras 500 y ahí me lo están dejando en 2.80, 2.50, bien, y si compras 1000 todos los meses, opa, pará, no, ahí me lo están dejando en 2 dólares, 2.10, bueno, valió muchísimo, sí, ahora, esos datos, estoy dando datos un poco más concretos en dólares de acá, de Argentina, cada uno tendrá, pero saben que si ustedes van con algo concreto, con un número concreto, el precio baja muchísimo, no les digo que lo van a hacer el precio de un distribuidor, pero van a estar por ahí, hagan alianzas, alianzas para comprar, pool de compras, la crisis sirve para eso, y la número 12 es permitámonos estar mal, permitámonos estar mal, podemos estar mal, podemos llorar, podemos estar mal un día, podemos estar completamente deprimidos, y está bien que así lo sea, sería ilógico pasar toda esta crisis festejando, bailando, con total alegría, descolocado, permitámonos estar mal, y dediquémonos el tiempo a nosotros, y a nuestro local, a nuestro comercio, podemos estar todo el día con las redes sociales, contestando, 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 no, porque yo, la pregunta es, ¿qué hiciste para tu comercio? No, pero salvé, no, ¿qué hiciste para tu comercio? el miedo nos paraliza, no hay duda que nos paraliza, pero al contrario, el miedo es la esperanza, y no estábamos hablando de la esperanza, de cantar un tema de Diego Torres, ni un tema, ni estar, ay, sí, la verdad es que ahora salgo y me van a ir a comprar todos mis clientes, pues ya me dijeron, me crucé en la calle con dos, me dijeron, apenas abra, voy a estar, no van a estar, si no la esperanza activa, movernos, no quedarnos quietos, el futuro que nos viene, y vamos a tratar de poner un poco de onda ahora, nos vamos a tener que transformar, no tengo la menor duda que todo esto va a servir para transformarnos, también sabemos que el virus no es eterno, esto va a tener un fin, si vemos los demás países, vemos que la curva, la famosa curva se va aplanando, va disminuyendo, pero también preparemosnos, porque va a volver otra crisis, no va a ser coronavirus, va a ser otra, pero estemos atentos que esto, esta crisis, nos tiene que enseñar, tal vez haya que tomar decisiones que no nos gustan, de todo tipo, estamos hablando desde un empleado, desde un proveedor, desde montones de decisiones, cortar ciertos servicios, ciertas cosas de mi casa, vender un auto, vamos a tomar decisiones, no nos van a gustar, porque sabemos que de este, o sea, no vamos, no nos va a golpear sí o sí, pero ¿cuánto? y eso es lo que tenemos que estar preparados, y es fundamental, sobrevive quien no se paraliza, y paralizar no hablo de quedarse quietos y jugar a la momia, nos quedamos quietos, no, estamos hablando de paralizarnos, de no mirar nuestro negocio, enfocarnos en otras cosas, enfocar en contestar mensajitos, enfocarnos en miles de cosas, el éxito es lograr entender y actuar en consecuencia a pesar del miedo, tenemos que actuar pase lo que pase, depende de nosotros, sabemos que no estamos solos, esto no es algo que es solamente nuestro, todos estamos en lo mismo, todos, vuelvo a decir, no importa rubro, no importa ladano, todos estamos en lo mismo, y no dejemos de creer en nuestra capacidad, justamente la imagen esta es que a pesar que vemos todo piedra, vemos una planta, vemos algo que florece, vemos algo que crece, siempre tengamos la esperanza, porque vamos a salir de eso, ya tenemos un montón de límites y no tenemos que lograr o no tenemos que hacer que uno mismo también se ponga al límite, porque tenemos límite de horario, límite de salida, límite de lo que tenemos que usar, límite que está bien, pero tenemos un montón de límites, nosotros no nos pongamos el límite, no nos boicoteemos, tenemos que tener el rojo, tenemos que tener fuerza, tenemos que apoyarnos a los que nos aman, tenemos que apoyarnos a los amigos, tenemos que apoyarnos a los colegas, si vos qué estás haciendo, qué hiciste, no, yo sabés que hiciste en mi negocio, uy, qué bueno, pará, yo también puedo hacer lo mismo, cuánto te costó, cómo lo hiciste, quién tenés, tenemos que, esa fuerza tenemos que lograr, vamos a darnos un abrazo del alma, no podemos darnos un abrazo, no podemos tocar, demos ese abrazo del alma, ese abrazo que lo estamos necesitando y que por este virus, no podemos hacerlo, pero logremos ese calor, eso de apoyarnos, el ver qué hace el otro, en amigos, en familiares, me das una mano, tengo que cambiar los muebles, sí, vamos, te van a dar una mano, y para que tengan la esperanza, todas las crisis tienen un fin, todas las crisis tienen un fin, y un poco es, perdón, es lo que le decía a esta imagen, hoy nos vemos como peones, pero nos tenemos que empezar a ver como reinas o reyes, tenemos que empezar a vernos diferentes y tenemos que proyectarnos diferentes, sabemos que esto no es, mañana abrimos y empezamos con toda la esperanza, vamos, vamos, no, tengamos en claro que va a haber un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio tal vez sea diciembre, pero tenemos que ir aumentando la curva de a poco hasta llegar a nuestro punto de quiebre, a ver, ojalá sea antes, ojalá, es lo que todos queremos, pero vayamos pensando, proyectemos con todos los tips que les dije, es fundamental que después de la charla miren esos 12 tips y sepan cuáles hicieron, cuáles están haciendo y seguramente capaz que los 12 hacen los 12 o capaz que hacen 11 o 5 o 1 o tal vez ninguno pero si hay algo que nos da esta crisis es cambiar, es aprender dicen que las crisis traen oportunidades yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso también está que los japoneses el kiki que significa miedo el otro que significa oportunidad yo no sé si la crisis trae oportunidades salvo que vendas barbijos para mí la crisis trae enseñanza trae aprender y trae el transformarse ya no tenemos que hacer lo que hacíamos nuestra mente tiene que cambiar y creo que estamos aprendiendo a hacerlo y creo que esto sirve muchísimo el participar de todas las charlas el ver un montón de conferencias el aprender cómo vender mayor valor agregado todo todo suma pero tengan en cuenta en los 12 tips porque son los primeros que van a tener que afrontar porque los 12 a ver porque los clientes que van a venir van a ser menos y tenemos que estar preparados económicamente y mentalmente bueno muchas gracias espero que les haya gustado estoy tratando de compartir gracias ah mira acá justamente estoy viendo la de iniciar video bien ahí estamos espero que les haya gustado espero que lo hayan comprendido y espero que lo pongan en práctica ahí tienen mi whatsapp tienen mis mails cualquier consulta cualquier duda obviamente que estoy a su entera disposición para lo que sea en lo que los pueda ayudar bienvenido y no se olviden de algo esta crisis es para juntarnos entre todos bueno alguna pregunta algo justamente Gustavo mira muchísimas gracias siempre tu apoyo incondicional ha sido pero excelente y muchas gracias nuevamente por eso tengo aquí unas algunas preguntas si me perdón voy a ir y diciendo ¿te anulé o...? ¿en qué se basa el dato de que el 20% no va a seguir me preguntan? bueno a ver los datos son los siguientes depende de los países hay países que tiraron que vamos a tener un 80% menos esto estamos hablando en Argentina se tiraron hasta 80% menos de las ventas se tiraron que van a tener entre un 25% de ópticas que iban a impactar muy fuerte con deudas que la iban a arrastrar y no la iban a poder sostener obviamente que esas deudas se renegocian pero no nos olvidemos que uno renegocia las deudas pero que a su vez con el que estoy renegociando la deuda tiene deuda o sea yo estoy renegociando a un proveedor que el proveedor tiene deuda por lo tanto son condiciones no muy buenas por lo tanto a la hora de renegociar hay que ser bastante claros con planes de pagos etcétera etcétera la estadística fue de una reunión entre diferentes laboratorios el local hay lugares donde va a tener mayor impacto o menor impacto ojalá que sea tiene que ver con las ayudas que también dan los gobiernos en cuanto a poder pagar los sueldos en cuanto a anular impuestos en cuanto cómo están también las empresas en lo cual nosotros hacemos los tratos pero el dato hasta hay países que tienen peores peores porcentajes que eso obviamente también hay países que tienen mejores pero no nos olvidemos que una crisis siempre siempre golpea nosotros pasamos una crisis muy grande en el 2001 fue una crisis económica muy pero muy fuerte la de Argentina y y fue un golpe grande lo que pasa en Argentina viene de un golpe económico de años donde se calcula que también va a tener un casi 50% de desempleo entonces de ahí vienen los datos obviamente que depende del país ¿no? no sé si le quedó claro a la persona que hizo la pregunta pero pero sabemos que la situación no es pongamos sacamos el 20 pongamos el 10 pongámoslo en otro lugar el 25 es fuerte bueno dice mira a más de agradecimientos felicitaciones por la charla también nos preguntan dice ¿qué va a pasar con los que no cobran la consulta? a ver esto nos tiene que enseñar a todos y es literal cuando digo a todos estamos hablando de los laboratorios estamos hablando de las ópticas estamos hablando absolutamente de todos es verdad que negocio grande problema es grande pero si yo tengo 50 ópticas 40 ópticas 30 ópticas tal vez cierre 10 pero puedo seguir mi espalda mi economía me lo va a permitir si yo tengo una óptica y ah bueno pero no tiene empleado le va a repercutir mucho lo va a golpear tiene que pagar un alquiler tiene que vender menos vivía con lo justo es complicado para mí estos momentos cuando yo dije hacer uniones partía en todos parte en los laboratorios del ente softánica para que empiecen a hablar con el tema de plazos en cobro por ahí diferentes países pues puede tardar dos meses algunos pueden tardar en pagar con cheques a largo tiempo que ya no se puede hacer el tema de las consultas gratis no va a servir a ver tengamos en cuenta algo y esto es para que cada uno de nosotros a ver después cada uno lo que haga es aparte pero tengamos un poco los números en claro de lo que nos va a pasar cuántas personas pasaban caminando por nuestras vidreras lo vamos a tener ahora no, vamos a tener menos cuántas personas de esas van a venir a comprarnos va a ser menos con qué número estoy acostumbrado a que yo pueda vivir o mantener mi negocio lo tengo en claro hice un análisis cuánto de esa pérdida es la que voy a poner pero relatiar en los meses entonces me dicen consulta gratis bueno antes estaba buenísimo porque tal vez con la consulta gratis era un beneficio para poder vender algo y ahora voy a tener menos ingresos estaría bueno juntarse y poner entre dos y decir la consulta mínimo se tiene que cobrar tanto el servicio mínimo se tiene que cobrar tal cosa empezar a poner en orden y creo que todos los sectores fueron golpeados o sea hablen con cualquiera hablen con con la parte de gafas hablen con la parte de hablen con los laboratorios de lentes obstálicas hablen con lentes de contacto hablen con ópticas grandes hablen con todo y van a ver que todos te dicen ay mi Dios bueno empiecen a hacer esas alianzas hablen con los colegios de federaciones pongan las pongan las reglas empiecen es el momento y a los otros se van a entender que las consultas gratis no sirve porque tampoco sirve tirar abajo nuestra profesión ¿no? porque el oftalmólogo no es gratis entonces ¿por qué nos baterriamos entre nosotros? ¿cuánto nos costó la optometría para que salga en ciertos países? acá ni hablar pero ¿cuánto costó? ¿cuánto nos costó para empezar a regalarla? ¿por qué nos empezamos a valer nosotros nos empezamos a tomar como profesionales de la salud y hacernos valer? ¿por qué no poner algo y decir bueno por regla mínimo se cobra tanto pero cada uno tiene que hablar con su federación cada uno tiene que hablar con su colegio y me parece que hoy en día regalar no está bueno porque no hay no hay plata yo puedo hacer un regalo cuando tengo dinero pero cuando tengo dinero no puedo regalar dice Marcela dice según su experiencia en marketing ¿cómo debemos conquistar al paciente o fidelizarlo aún más? para que nos prefieran dice porque la verdad costos yo veo muy difícil de disminuir ya que ahora toca invertir en EPPS que me imagino son equipos de protección personal para nosotros como profesionales y también para el paciente esa es la pregunta de él a ver ¿cómo lo vamos a fidelizar? ¿qué está buscando el paciente ahora? Edi vamos a jugar nosotros dos ¿qué busca el paciente ahora? ¿busca contención? permítame un segundito voy a ahí está Edi ahí estamos ahora sí está bueno Edi ¿qué busca el paciente ahora? ¿busca contención? ¿contención? ¿a qué te refieres? disculpa contención es un paciente que viene vapuleado golpeado viene mal únicamente deprimido viene capaz que hay uno de sus parientes sin trabajo seguramente los golpeó a alguno para inmigrar conocido hijo sobrino lo que sea viene mal ahorita el paciente va a venir mal psicológicamente primero es que está viviendo segundo va a estar dolido como tú dices de pronto un miembro de la familia todo y obviamente con un presupuesto con un presupuesto bajo exactamente bajo y tenemos que jugar tenemos que jugar con ese presupuesto bajo porque ahí es donde utilizamos la imaginación ahí empezamos con la imaginación vamos a poner varios temas sabemos que una persona si lleva una gafa y anda todo el tiempo con las gafas en la calle decíamos que los los metales pueden alojar el virus hasta 5 días ¿bien? por lo tanto cuando llegamos a nuestra casa tenemos que limpiarnos absolutamente todos inclusive las gafas y perfectas ahora también estamos llevando el virus entonces con las gafas a diferentes lugares ¿por qué no lanzar una promoción? mira viste educar al paciente viste lo del virus viste lo que pasó acá con las gafas bla bla ¿por qué no tienes dos? mira me lo pagas en tantas cuotas me lo pagas de esta manera la segunda con el 50% de descuento pero tiene dos gafas lo necesitas por tu salud tuya y la de tu familia nadie va a ser tan de no pensar en su familia ahora ¿cómo vamos a fidelizar? llamándolos empezamos a contener desde ahora empecemos a llamarlos tenemos cuando yo decía lo de la base de datos mi video era muy gesticular por más que no lo veían cuando yo decía la base de datos grandes empresas pagan fortunas por una base de datos pero créanme que es una de las cosas más caras es la base de datos ahora nosotros no nos damos cuenta que la base de datos es fundamental para empezar a jugar Edi la base de datos tuya ¿es valiosa? claro bueno para todos debe ser valiosa bien ¿qué hacemos con la base de datos? porque la base de datos no es una ficha de un paciente la base de datos es algo que nos permite comunicarnos con el paciente ¿tenemos cómo comunicarnos? ¿anotamos? vamos anotándonos quién tiene hijos quién no para saber quiénes van al colegio ¿cómo están las personas mayores? ¿le podemos mandar un mensaje? no le mandemos de una promoción mandemosle primero un mensaje hola ¿qué tal? ¿cómo le va? le hablo de óptica tal espero que usted se encuentre bien de salud solamente queríamos saludarla y que fuerza es que todo esto va a pasar ah yo recibo eso y digo mi Dios qué bueno muchas gracias Edi por mandarme un mensajito espero que vos también de nada señor don Gustavo cuando usted ande bien por favor pase que le voy a revisar y vamos a ver cómo anda usted de la vista lo esperamos estoy plantando la semillita para el futuro empiezo empiezo a fidelizarlo con algo que muchas empresas hablamos del postventa ¿no? es como la palabra postventa 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 y nos damos cuenta que nadie hace postventa pero es una palabra que todo el mundo lo hacemos postventa postventa nos dura un poquitito y nada más hoy 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 tenemos que hacer postventa pero de las ventas que hicimos mira y algo importante también que de pronto ahora en esta época que estuvimos en cuarentena hablemos hubiera sido buenísimo y como un consejo la base de datos de pronto que algunos clientes pueden tener en papel es la mejor alternativa de pasarlo a un excel o pasarlo a su whatsapp para que de esa manera en un mensajito preocuparse del paciente y decirle mire como tú decías como está espero que esté bien espero que usted y su familia estén a salvo y recuerden que estamos para atenderle en cualquier emergencia que tenga a partir de que podamos atender le podemos atender en su domicilio con todas las con toda la protección del caso que ellos sepan que van a cuidar porque lo importante de todo es como decían que va a pasar con lo que no cobran la consulta hay algo importante que el paciente no debe pensar que está pagando por un producto sino está pagando por un inicio él está pagando porque nosotros estamos cuidando uno de los órganos más importantes que es el sentido de la vista entonces si no sienten que están pagando por algo beneficioso para ellos no va a ser un costo sino va a ser un beneficio y eso es importante y la otra vez Eddie que a ver los que tengan sistema de gestión llamen a sus proveedores empiecen a usarlo bien son muy pocos los que saben usar la totalidad un sistema de gestión o una gran parte en verdad utilizan muy poco un 10% 20% y se quedan ahí y empiecen a usarlos seguramente que sus sistemas de gestiones tienen un montón de cosas donde no saben usarlas no es que no las tengan si no las tienen cámbialo pero créanme que tienen un montón de cómo sacar estos datos entonces apóyense en esos sistemas de gestión hicieron muchísimo porque los alivianan terriblemente y justamente estos datos que ahora estamos necesitando los tienen si no lo tenemos vamos a la hoja vamos al Excel lo plasmamos todo en Excel y vamos completando esa base de datos estamos teniendo tiempo cuando abran no va a venir toda la gente de golpe no es una peluquería créanme que una peluquería se va a llenar de gente pero no es una peluquería entonces empecemos a reorganizar nuestro tiempo empecemos a plantar la semillita los resultados los vamos a ver más adelante no van a ser inmediatos así que la ansiedad respiremos ejercicio de respiración y nos calmamos pero eso es lo que vamos a tener que hacer vamos contestando estas preguntas y dice teniendo en cuenta la situación económica de nuestros futuros clientes asumiendo que estarán afectados económicamente es una buena estrategia irnos por los combos descuentos promo o será mejor ponernos de acuerdo para sostener valores regulares y no afectar los productos bueno acá tenemos un problema cuando nosotros nos queremos poner de acuerdo no nos olvidemos que además de ser profesionales tenemos una rama comercial y acá tenemos el problema más grande no digo todos una minoría justamente no van a respetar eso y los que respetan es como todas las leyes ¿no? está la ley todos la cumplimos cuando alguien no la cumple y empiezan a no cumplirla no cumplirla no cumplirla no cumplirla y nadie después la termina cumpliendo el ponernos de acuerdo sería genial y creo que es un lindo momento para hacerlo y comparto que es creo que es el momento para ponerse de acuerdo en un montón de cosas las promociones o las promociones cruzadas o el cross sailing o el up sailing que es como el up sailing es yo te vendo un cucurucho de dulce leche o de vainilla un helado y te digo ah pero si le agregas dos bochas en vez de pagar 100 vas a pagar 120 y ah bueno le agregué una bocha capaz que el costo de una de las bochas era de 10 entonces le estoy agregando ese es como del mismo producto llevarlo a algo más el cross sailing es yo te vendo el helado y te digo bueno te voy a vender el helado pero sumale el café sabes que si vos te llevas el helado más un café más un croissant te sale este combo tanto obviamente que a mí lo que me interesa es armar eso porque yo tengo que ver cuánto me va a dejar la cantidad de pacientes a mí yo ponía un ejemplo la vez pasada que decía bueno nosotros antes nos soltaban éramos 10 leones y nos soltaban 100 gacelas y cada uno comía 10 gacelas estaba fantástico un día nos dice olvídate sacamos 40 gacelas nos matamos ¿cómo comimos de esto? entonces ahí sí decimos que va a haber algunos leones que se van a morir de hambre y otros van a comer menos pero tenemos que sostener de qué manera a lo que voy es nosotros no podemos hacer que entre mayor cantidad de gente que no lo vamos a tener sino que cada uno de esos que que entra sacar la mayor cantidad bien pensar en sus hijos en sus madres comunicarle hacerlo sentir seguro si tienen hijos mire que está esto para el celular mire que su hijo está estudiando en la computadora sería buenísimo utilizar un anteojito de tal usted lo compró y su hijo lo puede llevar por menos o sea empezar a activar y empezar a preguntarle más no solamente la anamnesis en la parte optométrica o de paciente sino un cuestionario a nivel comercial ¿qué tiene la persona? ¿cómo se maneja? si tiene familia o tiene hijos si tiene madres y dónde están y armarlo como que eso porque también ninguno de esos es paciente nuestro lo podemos atraer espero que lo haya podido contestar bueno Marcela dice esta es la mejor oportunidad para que se acabe la consulta gratis el que no la cobra lo más seguro es que no cumpla normas de bioseguridad bueno siguen agradecimientos bueno gracias control podemos tener a ver dice ¿qué medidas de control podemos tener para esos que irresponsablemente están ofertando consultas puerta a puerta y gratis dice bueno a ver locos locos hay en todas partes gente irresponsable a ver si a alguien nos sirvió esta pandemia es para ver qué gente irresponsable tenemos por todos lados en el momento dijeron no salgan empieza no pero yo voy a tal parte yo voy a tal otra parte no yo tengo un cumpleaños no que me junto porque hay una fiesta ¿cómo no vamos a ir a la fiesta de tal si cumpleaños? a ver yo tengo tengo gente amiga que está a ver no puede salir dice no yo salí a comprar el remedio para mi madre pero como el de la esquina vende café que es Alberto entonces me fui a tomar un café hasta que me prepara Tito el otro me prepara justamente los remedios paso y justo cuando vino el otro que nos encontramos tomamos un cafecito ahí y después pasé a buscar los remedios y voy a decir no si tenés que estar en tu casa bueno y responsable lo tenés ¿cómo hacemos? a ver tiene que haber de parte del colegio de parte de la federación me parece que tiene que haber campañas que los compartan todos y que no está bueno hacer eso no está bueno ir no está bueno porque uno contagia lleva hay un montón de cosas donde uno tiene que empezar a comunicarle al paciente que no está bueno pero creo que entre todos uniéndose y tengan en cuenta el poder de las redes sociales Eddy a ver vos en esto conocés muchísimo el poder de las redes sociales el poder de comunicar entre todos el compartan esto que no se debe y la otra es la consulta gratis para mí es algo que se va a terminar porque no hay manera es insostenible en la situación que estamos y además también está bueno que haya un control tener un organismo que controle y pedirle a ese organismo anda a controlar no puede ser nosotros somos profesionales porque vamos a estar regalando ¿qué médico regala su consulta? sí la Cruz Roja la Buena Azul pero no somos eso o sea no podemos nosotros como primera opción de nuestra promoción nuestra cabeza regalamos nuestra cabeza nuestros estudios es lo más ilógico lo más caro lo regalamos exactamente mira Alfonso Mojica dice Gustavo que después de algún tiempo se habla mucho de protocolos de atención en exámenes refractivos tú como contactólogo visualizas el efecto de la venta de lente de contacto y poco o nada se ha conversado sobre un protocolo de un examen de lentes de contacto puedes darnos una orientación un abrazo le mando un abrazo enorme un amigazo a ver eso depende del país la verdad que hay protocolos donde no permiten atender al paciente de lente de contacto por la cercanía por lo que estamos haciendo hay países en que sí yo cuando hablo de protocolo de atención es siguiendo las normas que te da por cada país lo mismo estamos hablando todos somos bueno todos somos optómetras o todos hicimos contactología o todos hicimos la parte de óptica y estamos en contacto con el paciente tomamos una medida salvo que tengamos una table que no tenga suplementos pero si no tenemos que apoyar la mano un poco en el paciente estamos en contacto lente de contacto tocamos al paciente y hay cosas que van a ser no permitidas y después permitidas no es que nunca más vamos a poder hacer lentes de contacto cuando yo hablo de protocolos de atención es un protocolo que tenemos que tener todo en cuenta de cómo se tiene que atender desde que ingresa el paciente lo que le tenemos que decir hasta que pase a la sala de optometría o de refracción hasta si pasa la parte de contactología o si está en el mostrador pero el protocolo lo tenemos que plasmar y lo tenemos que practicar como yo decía hagamos un protocolo y hagamos un workshop el workshop es justamente para practicar todo este tipo de cosas bueno a ver ahora le toca un replay a Edi cómo va a atender el consultorio agarro esto no Edi fíjate te salteaste el paso 2 hace esto bueno ahora Gustavo bueno ahora viene un paciente que le decís pasa adelante no 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 por favor limpiece tiene la no tiene barbijo fíjate tiene barbijo no tiene barbijo ok decile frenalo señalale elija los anteojos si está esta bacha nosotros lo elegimos y desinfectamos a lo que voy con el protocolo es que es una muy buena oportunidad tener tiempo para armar estos protocolos de atención y venta que también en el protocolo de venta involucra todo lo que es valor agregado como un paciente de vender una lente con sin AR pasamos a un AR como de vender una AR pasamos a un AR Premium y como de vender de un AR Premium pasamos a un Blue Light o un Blue Block o un filtro azul como pasamos de un bifocal a un progresivo como pasamos un progresivo bajo rígido a uno más a un tallado digital y como pasamos a ofrecer un ocupacional entonces poner bueno a ver si me entra un paciente que es prévita y no tiene graduación de lejos ese metro de lejos bueno qué le puedo ofrecer paso número uno bueno tenemos progresivos y tenemos ocupacional qué tengo para mostrar en ocupacional tengo algo bueno armar ese protocolo tenemos tiempo armemos cosas porque vuelvo con el mismo tema empecemos a cindrar empezamos a poner las semillas no pretendamos ver el bosque ahora el protocolo de lentes de contacto va a depender del país y si te lo permiten y no y qué te están permitiendo está complicado bueno sí en los saludos y ya no hay más lo que sí también que a que visiten la página miren Optodata que es un sistema integral de ópticas que Gustavo eso los puede explicar de pronto si alguien está interesado de eso pues están los datos de Gustavo cualquier cosa igual que dicen ahí donde les podemos contactar ahí está la información de Gustavo que con gusto les va a ayudar en todo lo que lo que ustedes necesiten sí y principalmente muchas gracias a todos vuelvo a decir es un momento para unirse creo que van a ver que cuando en otras circunstancias de la vida capaz que uno es el que está mal y el otro está bien entonces el que está bien por lo general no escucha al que está mal o no tiene tiempo para escuchar al que está mal y en estos momentos creo que todos están un poquito mal entonces es un excelente momento como para empezar a unirse empezar a interactuar con las federaciones con los colegios con las cámaras empezar a reclamar y empezar a unificar criterios pero no se queden dormidos vayan ¿qué te puedo ayudar? a mí me gustaría tener esto a mí me gustaría tener esto otro ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo podemos hacer? y bueno llamar a un amigo y mandarle mensaje y vamos creemos nosotros esa rueda empecemos eso sería todo Gustavo mira desafortunadamente la charla no se pudo compartir en redes sociales pero esta charla como tú me permitiste grabarla va a estar en la página de Guía de Salud Visual dale genial y ahí pueden ver nuevamente la presentación no queda más agradecerles a todos ustedes agradecerles lo que he tenido de parte de ustedes por haber compartido los conocimientos con todos nosotros gracias gracias a todos por conectarse y estaremos muchas gracias y ojalá que esto termine lo antes posible y de la mejor manera posible y les mando un abrazo a todos gracias adiós que tengan buenas noches gracias igual gracias 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 gracias